Entrevistas en 24 horas. 7.28 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida a este espacio del economista Walter Spurrier, que ya nos acompaña para el análisis. Qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Gracias por invitarme. Bueno, seguimos ampliando el análisis sobre esta decisión que tomó el gobierno. Ya conocemos cuál va a ser el aumento en el costo de la gasolina extra y ecopaís a partir de junio, a finales de junio, cuando concluye este mes, de 26 centavos, lo que esto implica, la forma en que van a compensar también a los beneficiarios, pero dentro de todo lo que ya el país conoce. ¿Qué considera usted que en esta medida pudiera ser a lo mejor perfectible o que se pudiera ir mejorando mientras se va dando la implementación ya de la misma, no? Bueno, yo pienso que como salió al final, como sale la medida, está muy bien pensada. En primer lugar, Petroecuador estaba proponiendo un precio más alto y diferenciado, más alto para el sur del país y menor para el norte del país. Y ellos calculaban el precio en base a sus costos, que son excesivos, más el precio de oportunidad del crudo ecuatoriano. Y el Ministerio de Finanzas dijo no, la referencia tiene que ser un precio internacional para este tipo de gasolina y, por lo tanto, el alza va a ser menor de la que estaba previsto. En segundo lugar, la indexación va a estar moderada en los picos y, de pronto, un gran disparo del petróleo, el precio no va a subir el mismo mes, sino que va a ir programadamente. han hecho una compensación a los taxistas que se justifica desde el punto de vista político para evitar que hayan manifestaciones, que los taxistas cierren las principales avenidas, los puentes, etcétera, un reclamo, porque socialmente no se justifica, porque el que usa el taxi tiene que compartir, el costo lo tiene que cubrir tanto como el dueño de un automóvil. Pero ya el Frente Unitario de Trabajadores anuncia una movilización y marcha para el 4 de julio porque dicen ellos que sube la gasolina y sube todo. Bueno, lo que pasa es que los sindicalistas, su actividad es hacer protestas, no siempre hacen protestas, pase lo que pase, van a hacer protestas. Pero no hay un justificativo. Yo no creo que es justificativo y no creo que vaya a tener acogida, a no ser que haya reclamos en general por otras políticas del gobierno. Pero yo pienso que ese sentido es una medida prudente, bien diseñada. Y ahora no creo que vaya a generar tantos ingresos al Estado, como se decía, porque cuando se hablaba de 600 millones, estaban en base al alza que pretendía Petroecuador, que era un alza de 50 y pico de centavos para la extra y 80 centavos para el país y el alza va a ser 26. Entonces, aterrizando esa cifra, ¿cuánto realmente pudiera llegar a recaudar el gobierno y destinar este ahorro más bien para la acción social? ¿Qué tanto se necesita? Bueno, lo de la acción social era lo que ya está previsto, independientemente del alza. El gobierno la presenta como un solo paquete para vender mejor esta medida. Pero igual, si no hay alza en los combustibles, igual había el compromiso de aumentar el proyecto social. Yo calculo que el alza de la gasolina, si suponemos que se mantiene este precio durante el año, lo que no va a suceder, pero así es, tenemos que calcular, estaría generando solamente unos 330 millones de dólares y si son 100 millones de recompensación a los taxistas, es poco más de 200 millones lo que le queda al fisco. Y pudiera ser menor si es que el precio más bien baja, porque también ayer la viceministra decía en este espacio que no creen que llegue, por ejemplo, al tope máximo de incremento del 5%, que es el margen que han puesto, que más bien pudiera ser que se experimente ir hacia el otro lado, que hay una baja. Ambas cosas pueden darse. Yo pienso que el precio actual del petróleo es bastante estable y pienso que toda alza abrupta o caída abrupta de ese precio va a generar el efecto contrario. Porque si cae mucho el precio, se detiene la producción de crudo, se invierte menos y comienza a escasear. Si sube mucho, más bien se invierte más en buscar petróleo, desarrollar más fuentes de energía para aprovechar el precio alto y vuelve a caer. Entonces, yo pienso que podemos esperar que, salvo problemas inesperados en política internacional, el precio se va a mantener aproximadamente por el nivel actual. Ahora, usted decía que esta medida también ha sido con un manejo político. Pero considerando el económico, se lo pregunto porque, claro, a finales de junio quedarán la primera compensación, decían desde el Ministerio de Finanzas. Una cosa será pagar esa compensación quizás a los 4 mil, porque en el registro están por ahora menos de esa cifra, más o menos alrededor de esa cantidad de beneficiarios. Pero otra será cuando tenga que cubrir esta compensación a 85 mil beneficiarios. ¿Está ese rubro asegurado? ¿El gobierno podrá cumplir con ese compromiso? Bueno, sí podrá, porque si está aumentando la gasolina de precio, de allí va a salir la compensación. O sea, claro, eso disminuye el beneficio fiscal de la medida, pero por ese lado va a poder pagar la compensación. Ahora, ya han advertido las autoridades que los taxistas que se van a beneficiar de esto tienen que cumplir con todas las cosas de ley, estar registrados, estar matriculados, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el número de beneficiarios es menor. A mí se me parece que si los ingresos brutos van a ser poco más de 300 millones y el pago a los transportistas va a ser de 100, me parece un tanto exagerado pensar que el tercio del uso de la gasolina sea por el lado del transporte público. Pero bueno, esos son los cálculos oficiales. Y yo le decía que ya el problema del gobierno, por ejemplo, habla de con esto, que representa un ahorro, aumentar, por ejemplo, la base de beneficiarios del bono de desarrollo humano. Es uno de los principales proyectos que han mencionado tener. Claro, pero ese es un proyecto que ya consta en la carta de intención del gobierno. Los organismos internacionales también dicen que el Estado tiene que más bien gastar por el lado de atender a las personas más pobres, llegar a cubrir, en el caso del Ecuador, el 30% más pobre de la población. Y por lo tanto son dos aspectos separados. Aún si no subiese la gasolina, habría el compromiso de que parte de los fondos que se reciben de afuera vayan destinados al bono social. Entonces, son dos aspectos independientes. ¿Y cuánto aporta esta medida también para poder sincerar cifras a lo mejor de un problema que viene enfrentando el país y es el prejuicio por el contrabando precisamente de los combustibles? Bueno, yo pienso que la medida que esta medida sube el precio de la gasolina puede desestimular en algo el contrabando, aunque en los países vecinos va a estar más cara igual. Pero también va a motivar más el robo, porque en el caso de Petroecuador no tiene mucho cuidado, mucho control sobre el robo de combustibles. Hace poco acaban de anunciar un centro de operaciones en Orellana, las perforaciones a los gasoductos, digamos a los leoductos, a toda la red de leoductos de Petroecuador en todo el país y todo el tiempo se detectan nuevas. Entonces, yo pienso que puede aumentar el robo de combustibles. Ahora sí quiero regresar al punto de lo que va a pasar el 4 de julio, que son estas movilizaciones por parte del FUT. Ustedes ya no tienen sustento. Hablábamos de que no había cabida a pensar que sube todo porque sube la gasolina. Eso quiere decir que no cabe tampoco la especulación. ¿Y cómo se proyecta en ese sentido también la inflación, en lo que resta quizás del 2024? Bueno, la inflación afectará. O sea, para ser exactos, normalmente es una cosa de inflación y otra alza de precios. Van unidas, pero lo que causa la inflación es cuando el gobierno infla la economía emitiendo dinero que no tiene respaldo. Y eso no tenemos ahora. Lo que tenemos es ciertas alzas de costos. Y en este caso, algo va a subir la inflación porque cuando haga la encuesta del BCE, los usuarios van a decir, me cuesta más el transporte. Todos los que estén en automóvil van a decir, me aumentó el costo del transporte y eso se va a reflejar y será un alza puntual. Es que ayer decían que cuando subieron los tres puntos del IVA, la inflación se incrementó en un punto y medio, decían ellos. Esto como sus argumentos para la movilización del 4 de julio. Bueno, claro, aumentar el IVA, aumentan los precios de todos los productos que están afectados por el alza del IVA. Y luego también, a nivel de la economía informal, que no tienen control de costos, que no tienen una contabilidad, cuando les suben los costos por el IVA, ellos, a ojo de buen cuero, suben sus precios. Pero luego el mercado se encarga de hacerlos bajar. Eso sucedió también cuando tuvimos la dolarización, que los precios se dispararon enormemente a nivel de los establecimientos comerciales pequeños. Entonces, sí habrá un cierto impacto, porque los usuarios van a decir, el transporte me cuesta tanto, más de lo que me costaba antes. Pero cree usted que ha habido, sí, un trabajo de socialización adecuado, porque el Ministerio se tomó su tiempo para hacer el anuncio, y decían ellos que era precisamente para detener el impacto de la generación de movilizaciones, de protestas, ¿no? Y lo cierto es que no han habido estas intenciones, más allá de lo que ha anunciado el FUD. Eso habla también de una buena socialización, de explicación, de darle a entender a los ecuatorianos que la medida era necesaria. Bueno, sí, además que yo pienso que con grave política de situación de inseguridad, los problemas de la electricidad, etc., la ciudadanía, sobre todo a nivel de una clase media, han adquirido conciencia que el Estado necesita los fondos para atender los problemas, y han estado más dispuestos a hacer ese sacrificio. En otras circunstancias hubiera habido más reclamos por el alza del IVA, hubiera habido más reclamos por el alza de la gasolina. Lo de la gasolina lo han manejado muy bien, porque a la final es el Ministerio de Finanzas impuso una tesis que significaba un alza, que es la mitad de lo que proponía Petroecuador, y yo no he escuchado mucho descontento, digamos, vocal o violento de parte de usuarios por el alza. Hay una resignación de la necesidad del alza, o sea, yo pienso que el gobierno se tomó un riesgo, porque perfectamente pudo haber dicho, esto lo hago después de las elecciones, lo pudo haber dicho porque no es que es un compromiso para los desembolsos del Fondo Monetario, y ha tomado la decisión ahora, me parece que es valiente, y lo han manejado de una manera prudente, o sea que yo sí pienso que ha estado bien manejada esta alza del precio de los combustibles. Ahora, con esta alza del precio de los combustibles, más esta decisión de aumentar los tres puntos del IVA, ¿se pudiera estar sentando las bases de la sostenibilidad fiscal en el país, economista? No, todavía falta mucho, o sea, este año se va a aliviar bastante, el segundo semestre vamos a tener algo mejor que el primero, el primero ha sido desastroso, el segundo va a ser mejor, porque viene dinero del Fondo Monetario, ya vendieron mil millones, y vendrán dinero de otros organismos multilaterales, pero eso es una ayuda puntual, que no se va a repetir más adelante, bastante, todavía falta bastante, y un tema que es indispensable tratar, y que estamos debiendo tratar, es que la situación fiscal no se va a resolver hasta que el país no crezca, hasta que no haya crecimiento económico, y eso requiere reformas, el país tiene más de 50 años orientado a que el crecimiento lo maneja el Estado con enormes restricciones, a donde se puede ir la inversión privada, y eso tiene que cambiar, ahora que incluso el Ecuador ha decidido dar marcha atrás en su producción petrolera, y cerrar el campo que tenía más perspectivas de crecimiento, tiene que abrirse el camino, para que la empresa privada pueda producir mejores condiciones, para que pueda exportar, y no que exista ahora protegida por el Estado, porque hay una serie de restricciones a su operación, que las tornan poco eficientes, entonces en ese sentido hay que cambiar el modelo económico, eso es indispensable hoy bajo estas circunstancias. Y no quiero dejar de preguntarle también por lo que vivió el país el día de ayer, a las 3.17 de la tarde, un apagón a nivel nacional, el ministro diciendo que esto respondía a una falla de la línea de transmisión, pero sin embargo un país paralizado sin energía, no se pudo anticipar eso. Bueno, dice exactamente, abona a lo que yo acabo de decir, es un Estado en que ya no tiene los ingresos que tenía antes, no se desarrolló debidamente en estos 50 años, no hay inversión eléctrica, no tenemos luz cuando no llueve en el Oriente, no tenemos luz cuando llueve demasiado en el Oriente, y cuando no hay esos problemas no tenemos luz, porque el sistema de transmisión ha colapsado. Y la inversión privada, los inversionistas privados, las empresas privadas, los usuarios, no pueden resolver este problema, porque es un negocio estatal. En la parte eléctrica, el gobierno tiene que decirle al sector privado, señores, yo no les puedo garantizar la luz, voy a cortar todas las trabas para que ustedes inviertan, todas las trabas para que inviertan, cada uno se preocupe cómo se abastece electricidad. De esa manera, la electricidad del Estado tendría que darle menos al sector productivo y le puede dar más a la población, y no vendrían los recortes. Eso es lo que tendría que hacer de urgencia, y lo otro es abrir totalmente el sector eléctrico, el sector petrolero, así como se abrió el telefónico. A la inversión privada, este sistema estatista colapsó. Quiero agradecerle, economista, por su análisis esta mañana aquí en 24 horas. Gracias, Liz, gracias por tenerme en Telema Zonas. Que tenga un buen día. Momento de ir a una pausa, pero al regresar estará con nosotros el asambleista Jorge Acayturri. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!